¡Pero dice! Ya estamos listas para darle las noticias de nuestro segmento Mirada Global, en donde veíamos el video del asalto de Canal 10 en la ciudad de Ecuador. Odili nos tiene más detalles. Así es, muchachas. Iniciamos nuestro segmento Mirada Global en este país. Al menos 10 personas han fallecido, entre ellos dos oficiales de la policía, y eso ha dejado la ola de violencia que vive Ecuador. Al menos 10 personas murieron, dos agentes de la Policía Nacional y tres resultaron heridas. Este martes en Guayaquil, en medio de la jornada de violencia que vive Ecuador, mientras se mantiene el decreto de conflicto armado interno. Desde el inicio de secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios, las autoridades lograron la detención oficial y confirmada de más de 14 personas sospechosas de participar en los hechos registrados este martes, mientras que se registró de la toma de cinco hospitales y del canal TC de televisión por un grupo de encapuchados armados, daños en infraestructura y vehículos. En tan solo 24 horas, los centros de monitoreo atendieron 1.932 llamadas y 650 emergencias. Ahora nos trasladamos hasta Perú, donde al menos 5 personas muertas y 10 heridos tras un accidente de tránsito en la ciudad de Trujillo. 5 personas fallecieron, entre ellas una menor de edad y 10 resultaron heridas tras un accidente vehicular en la carretera Panamericana Norte, Distrito de Trujillo, Región La Libertad. Testigos de la zona señalaron que un camión de carga había chocado contra una buseta que presuntamente se movilizaba a exceso de velocidad, provocando que se despistara. Al lugar del accidente, llegaron personal de la policía y los bomberos para auxiliar a las víctimas y conocer las causas que originaron el percance vial. Estamos a Estados Unidos, en donde la tormenta invernal deja al menos 3 personas muertas y a 300 mil afectadas sin electricidad. Estados Unidos recibe este martes su primera tormenta invernal del año, con fuertes vientos, tornados y nevadas que azotaron especialmente al centro del país y que dejan al menos 3 muertos y cortes de electricidad que afectan a unas 300 mil personas. Las principales amenazas son las fuertes ráfagas de viento, el granizo y los tornados. Estos últimos mantienen en alerta al norte de Florida, al sureste de Georgia y gran parte de Carolina del Norte. Hasta ahora, más de 40 millones de personas se encuentran en alerta grave por la tormenta particularmente peligrosa, según los expertos. Esto fue todo en Mirada Global. A continuación, todo en deportes con Iván Zavala.